hola qué tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias noticias de venezuela si usted desea participar en la rifa de los dos mil dólares solamente debe suscribirse a este canal y comentar yo quiero participar en la rifa ese territorio es de venezuela lo que dijo del cis rodríguez tras la marcha oficialista por el esequivo cientos de chavistas marcharon este martes en caracas en apoyo a nicolás maduro por su defensa de la guyana esequiva un territorio de 159 mil kilómetros que el país se diputa con guyana una discrepancia que se ha caldeado en los últimos días la vicepresidenta ejecutiva del cis rodríguez ofreció un discurso al final de la movilización en el que agradeció la concurrencia de los simpatizantes de la llamada revolución bolivariana casi todos trabajadores del sector público de la educación se trata de un gran apoyo en defensa de nuestros sagrados equivo de como nacimos como república dijo la funcionaria que enreiteró el ofrecimiento hecho ayer por maduro de establecer negociaciones directas con el mandatario guyané ali a nosotros no nos mueve un interés económico nos mueve la verdad histórica de que ese territorio es de venezuela nos mueve nuestro derecho legítimo remarcó rodríguez la vicepresidenta también criticó al gobierno de eeuu por la actual de mala fe en esta disputa luego de que la nación norteamericana apoyara el derecho soberano de guyana a desarrollar sus propios recursos naturales actúan de mala fe porque tienen un solo propósito que es despojar a los pueblos de su riqueza expropiar la riqueza de nuestra patria sostuvo el gobierno también rechazó la ilegal ronda de licitación de bloqueo petrolífero que lleva a cabo guayana al considerar que la misma pretende disponer de área marítima dentro de la zona en disputa y advirtió que la empresa que participe en ese proceso que venezuela aplicará todas las medidas cautelares cautelares